El precio que han alcanzado los típicos tamales en algunas zonas de la Ciudad de México ha indignado a usuarios en redes sociales, pues van desde los 120 a 210 pesos. A través de Twitter, el usuario Los With Mexicans compartió la imagen de un menú de un restaurante donde se muestran los precios de algunos platillos de comida mexicana, y acusa que el elevado costo que pagan los clientes se debe a la gentrificación. Los precios van desde un tamal de hongos en 120, pasando por el delote de 135 o rajas en 210 pesos. También se observan otros alimentos como panuchos de cochinita pibil a 270 pesos, la cazolita de escamoles a 360 y ceviche de mar de cortés en 270 pesos. Los internautas no tardaron en reaccionar y criticaron los precios del lugar del cual no se menciona el nombre. Recuerda que en este tipo de lugares no te venden productos, te venden experiencias. Y atención chavos, ya no se puede servir comida mexicana en los restaurantes, ya que se considera gentrificación. Fueron algunas de las reacciones de usuarios.